Quiero mostrarnos un poco Están haciendo como una prueba de algo Quiero mostraros Quiero mostraros Quiero mostraros con los... un segundo caminamiento que tiene que hacer todo ese mural de flores es una área que me encanta es dependiente de ser iluminado se ve por ahí cuando cruzó un poquito más de que me cruzó este me encantó un segundo caminamiento y el otro como un pincel como se enganchó el otro y el otro y el otro y el otro y el otro pero hay otro que ya tiene enfriar una niña aquí estamos en el panteón de San Nicolás en la ciudad de Guadalupe vean este este panteón y de mis favoritos si no se acuerdan de aquella película es la única que le dio de comer aquí está otra parte les quedó muy padre la verdad talento le ves y estrés de este es el número 6 un número 6 y el número 6 y el número 6 y el número 6 y este un número 6 Y el estrés de este, en la parte de arriba, un poquito de nuestro estrés, la verdad. Creo que en ningún país, no sé si alguien en México va a decir, se festeje esto. El día de hoy. Camino un poco hacia acá. Camino un poco hacia acá.